Y más que termino ¿Por qué sentarme hasta atrás? Ya ves Maribel, no me hace caso, amiga Ay Dios, qué horror Amor y paz ¿Tienes origen? Yo soy Alfredo, pertenezco a Lujo, jugada y voy a ser de Culiacán, Sinaloa ¿Y tú? ¿A qué sigues? Yo soy Colet, soy de Culiacán, Sinaloa Yo soy Arcele, vengo de Monterrey, tengo 22 años Y ya, y con sombreras Yo soy nueva, soy de Terníos y Católicos Ya te conozco ¿Tú quién eres? Yo soy Claudia Torres, ¿verdad? ¿Sí, Claudia? Sí, ya está grabando A ver, ¿tú quién eres? Es una canción que no sé cómo se titula, pero está muy buena ¿La siguiente? Yo canté la canción de Whitney Houston en español Se llama Enquanto Y yo canté una composición mía Ah, ¿a poco? Ay, sí, cámara ojo Pues yo interpreté, pues no me acuerdo Ya se me olvidó, por tonterías Ya, despídense de la cámara, pues Adiós Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias